Segunda jornada del Campeonato Abierto de Madrid Femenino, donde un giro en la clasificación ha dado la vuelta a la torcilla. Mientras que ayer todo apuntaba a que Nuria Iturrios iba a lograr el triplete alzándose de nuevo con la corona madrileña, hoy las cosas no le han sonreído a la Balear, que ha visto como su marcador se incrementaba a medida que pasaba el día, terminando con una vuelta de 79 golpes, 10 más que ayer. Un resultado que sirvió para que los 74 golpes con los que completó la catalana Eva Domingo su segundo recorrido le den una cómoda ventaja de 4 golpes sobre la favorita. La jugadora del Lumine Golf partía desde la segunda posición a un golpe de Iturrios, por lo que las rentas de la primera vuelta le han servido para coger las riendas del torneo con 3 golpes menos que la andaluza María Parra, hoy segunda. En cuanto a las madrileñas, Luna Sobrón fue la mejor del día con 77 golpes. Sin embargo, y a pesar de anotar 80 golpes en su segunda tarjeta, María Herraín es la mejor clasificada a un golpe del top 10. Terminada la jornada de hoy, se ha realizado un corte que solo han superado 47 jugadoras, las mismas que tendrán la oportunidad de disputar mañana la ronda final. La Jornada de 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 la